Kung Fu Panda, una trilogía adorada por los fanáticos, mientras que la cuarta entrega ya está a la vuelta de la esquina y hoy me enfocaré en Kung Fu Panda 3, específicamente en la historia que podríamos haber llegado a ver en las pantallas grandes. En mi investigación, la historia se desarrollaría según las indicaciones de la directora. La confrontación entre Kai y Owei, Si fue entregando el título de maestro al guerrero dragón, el retorno de Kai al mundo de los mortales y la aparición del padre de Po. Originalmente, Lee San poseía una personalidad más seria y amargada, mostrándose firme con su hijo. En un momento durante el desarrollo de su personaje, Lee era conocido como Lee San y fue elegido como un granjero que desaprobaba todo lo que Po estaba haciendo. Era un poco severo y bastante insensible en ese momento, recuerda Wagner. Otra versión de Lee lo presenta como un herbolario y curandero. Pero luego nos dimos cuenta lo mejor de conocer a alguien con quien estás conectado es descubrir todas esas similitudes las compartes, dice Cobb. Cuando finalmente estaban dando vueltas y simplificando lo que Lee debería hacer, ante todo, un padre, el equipo de la historia tuvo que tener cuidado de hacer claro que no solo irrumpió para llevarse a su hijo. Eso lo haría desagradable, explica Cobb. En cambio, canaliza algo en la línea del personaje de John Candy en aviones, trenes y automóviles, un encantador, tipo gregario que tiene buenas intenciones. Lee encarna en lo que Po podría haberse convertido si no hubiera sido arrastrado en el mundo del Kung Fu. Él es el tipo de chico con el que te gustaría pasar el rato en una fiesta, viviendo el estilo de vida relajado de los pandas, divirtiéndose cuando sea posible. Pero al igual que Po, Lee también tiene niveles emocionales más profundos. Él se culpa a sí mismo por perder a su familia hace tantos años. Él no cree en sí mismo, su confianza recibió un duro golpe y solo a través de la reunión con Po puede superar ese sentimiento de culpa al darse cuenta de que Po está vivo por lo que él, como padre, tuvo que hacer hace mucho tiempo. Entonces, dice la directora Jana Florianhausen. Aunque esto parece una historia pesada de contar, la interacción de Po y Lee proporciona una gran comedia, al igual que eso entre los dos papás. Realmente quiero ver a los padres unirse, ya que en última instancia ellos ambos aman a Po más que a ellos mismos, señala el director de historia Philip Craven. Con Lee, hay algo debajo del exterior grande, amplio y divertido, que lo hace emocionalmente más profundo, lo que muestra otra similitud entre él y Po. Todo lo mencionando con anterioridad fue sacado del libro The Art of Kung Fu Panda 3, como podemos ver en bocetos tempranos de la película, Lee-san, sería alguien que si supiera cómo pelear siendo un guerrero panda, quizás él le hubiera enseñado a manejar el Chi a Po desde un principio. A continuación, un fragmento eliminado de cómo sería la personalidad del padre de Po. Sin embargo, al final, se cambiaría su personalidad para que fuera más empático con su hijo, mostrando la relación padre-hijo divirtiéndose en el palacio de Hare, jugando con los artefactos de Kung Fu de toda China que tenía el palacio. La trama avanzaría hasta que los cinco furiosos viesen a Po con su padre biológico, y sería donde el grupo de los cinco furiosos y el guerrero dragón entrarían en acción momento en el que el valle sería amenazado por los zombies de Hare. Todo seguiría su curso hasta que la pelea se trasladaría al restaurante del señor Ping, donde los cinco furiosos intentarían enfrentarse a los guerreros de Hadeis. En la siguiente escena eliminada el maestro cuerpo Spin lanzaría un proyectil letal con dirección a Po, pero Tigresa lo destruiría quebrándolo en pedazos, pero desafortunadamente un pequeño trozo estaría a punto de impactar con el panda, donde el señor Ping se sacrificaría dando su vida tras proteger a su hijo. I have found you And soon you will fall Whoa, uh, creepy Stop them Oh, are you alright? Are you okay? FATIME! FATIME! Oh! Well, I would experience an important event in this version of the film if the director had creative freedom, as it would be darker than her second release. Continuando gracias a los conocimientos guardados en el palacio de Jade, todos se enterarían de quién sería Kai y lo que alguna vez fue. Los puntos a continuación cambiarían el rumbo de la película como la conocemos. 1. Tras la batalla de los zombies de Jade Tigresa estaría herida de gravedad haciendo de que Po la llevara en su espalda en toda la travesía junto con su padre Elisan hasta llegar al Valle de los Pandas, donde sería tratada por sus heridas, quien se recuperaría y pasaría más tiempo con el guerrero Dragon y conviviendo con el resto de los Pandas. Po estaría comprometido en un matrimonio arreglado con Mei Mei donde se revela que desde muy joven se le prometió a ella que se casaría con Po, quien evidentemente estaría enamorada de él. 2. Los eventos se desarrollarían donde Mono, Víbora y Tigresa pelearían contra Mantis y Gruya ya transformados en zombies de Jade, hasta la llegada de Kai destruyendo el palacio de Jade. 3. Tigresa resultaría gravemente herida en una batalla muy reñida donde perdería un ojo por el villano en su encuentro, protegiendo el Valle de la Paz de Kai. Hasta que Sifula protegería quien escaparía del lugar como en la historia original pero gravemente herida, de manera sorprendente, Tigresa apareció a las afueras del Valle de los Pandas, donde Po la encontraría y la llevaría al Valle para recibir tratamiento por sus heridas. 3. Con todo lo dicho anteriormente, si continuamos con el matrimonio de Po, en el libro The Art of Kung Fu Panda 3, éste nos daría en la sección. La cabaña de Mei Mei. Es un lugar muy femenino. Está lleno de magenta y de una feminidad muy directa, señala el director de arte Max Poas. El primer paso de diseño en su espacio se centró en la historia de su prometida compó, y su obsesión era casarse, con muchos accesorios relacionados, naranjas para la buena suerte, un pato maravilloso para representar la fidelidad y una calabaza partida para la felicidad. 3. Este espacio tenía como objetivo preparar el escenario para el romance, con velas por todas partes, además de un vestido de novia y un sombrero, listo para usar, dice Boas. El siguiente párrafo es del libro, The Art Kung Fu Panda 3. Mei Mei. Una joya rara en el pueblo relajado, Mei Mei es una potencia de un panda, lista para hacer todo lo posible cuando ve algo que quiere. Ella es casi frenética, pero no hasta el punto de volverse loco, explica el jefe de animación de personaje Stan Wagner. Las primeras versiones de la historia interpretaban a Mei Mei como prometida de po' desde su juventud, siendo él el destinatario involuntario y algo involuntario de sus afectos a su regreso a la comunidad panda. Toda la presencia estaba envuelta en la decoración de la boda, con un armario lleno de bodas. Outfits y sombreros diseñados por Nico Marlet para la ocasión. Hasta cierto punto, la obsesión de Mei Mei con Poe aún permanece, proporcionando grandes valores cómicos. Ella no se detiene ante nada para tratar de impresionarlo, especialmente con ella. Habilidades para bailar, cintas, y si tenía algún sentido de propiedad social o de sí misma conciencia, ella podría estar avergonzada. En cambio, Mei Mei es completamente divertida de mirar. Pero su crecimiento personal tiene más que ver con una historia de empoderamiento para ella, donde al principio pensó que todo lo que tenía que hacer era casarse, ahora ella aspira a ser una guerrera, dice el director Alessandro Carloni. Si continuamos con estos puntos, podríamos presenciar cómo Tigresa conviviría más tiempo con Poe por su estado, a la vez que observaría los preparativos de la boda de Poe, y advirtiendo sobre la llegada de Kai. El guerrero dragón entrenaría a toda la villa de los pandas como en la historia original. A lo largo de estos acontecimientos podríamos explorar sentimientos encontrados en Tigresa hacia Poe, donde Mei Mei al parecer en algún momento de esta historia se daría cuenta de lo que sucedía con la Tigresa y el panda. Decidida a ayudarla, Mei Mei se encargaría de vestirla para la ocasión, creando un vestido especial para ella. Cuando llega el momento, Poe se sorprendería al verla y le diría, te ves como una ninja pirata sexy. Y en un momento cómico, titulado como la pesadilla de Tigresa, podríamos ver a la misma rodeada de varios panditas, mientras que ella solo decía, ayúdenme. Kai llegaría al valle donde se daría el encuentro normal con los guerreros de Jade y la villa de los pandas. Un dato que quiero resaltar es donde en algún punto de la historia, se pensó que Tigresa sería atrapada por Kai y la transformaría en una zombie de Jade. Continuando llegando a la pelea del guerrero dragón contra Kai tendríamos una escena que fue descartada. La muerte de Poe, esta escena sería eliminada por su violenta pelea que tienen Poe y Kai hasta el punto de que él muriera yendo al reino de los espíritus mientras Kai aún no perseguía. O también se podría entender de que Kai literalmente mandaría a Poe al reino. No sería nada raro que Kai pueda volver a acceder ya que volvió por su voluntad al reino de los mortales. Mientras que en cambio en la película sería Poe, quien mandaría a Kai de regreso al reino de los espíritus. La muerte de Poe Toda la villa daría su Chi tal cual lo vemos en la película, obteniendo una evolución de Poe como maestro del Chi. La pelea sería mucho más larga y extensa, donde tendríamos artes oficiales donde Kai tomaría una forma gigante con la cual aria frente al panda teniendo una batalla más épica. La pelea terminaría dándonos otro regreso alterno al mundo mortal, donde se observaría que todos los pandas estarían resguardados en la casa de Lee San, ya que este sería en las montañas como si fuera en un mirador. ¡Aaah! El siguiente texto es del libro, The Art of Kung Fu Panda 3. Cabaña de Lee Ubicada en lo alto de las afueras de la aldea de los pandas, la cabaña de Lee fue concebida originalmente para ser un mirador para la comunidad. La inspiración para esta ubicación rústica provino de pequeñas pagodas que eran paradas de senderismo en China, hechas de ramas de árboles toscas, algunas de las cuales están construidas justo en los árboles de introducción, explica el diseñador de producción Remen Zebag. Po regresó a la villa, enfrentándose a la expectativa de continuar con su boda arreglada con Mei Mei. Sin embargo posiblemente veríamos, en un giro sorprendente en la ceremonia tomando un rumbo inesperado. Mei Mei, se adelanta hacia Tigresa, retirando su corona con gracia y entregándosela con un gesto lleno de significado, dando a entender que en un futuro si habría algo entre la Tigresa y el panda, finalizando la película como lo conocemos, pero con algunos cambios. Otro punto que quisiera resaltar seria de que al parecer, o al menos así yo interpreto, podríamos presenciar la recuperación del señor Pink después del ataque que sufrió anteriormente. Este evento podría ser el motivo por el cual Po decide dirigirse a la villa de los pandas, buscando la recuperación de su padre y resultando en una sorpresiva supervivencia, lo que daría un giro argumental significativo para el personaje. El personaje femenino es una de las cosas en las que realmente pensamos para Tigresa porque mucha gente dice, oh, que Po y Tigresa se junten. Pensamos creo que en realidad es bueno tener un personaje femenino que no se trata solo de tener un interés amoroso, que ella tiene su propio carácter fuerte. Y Mei Mei también es la primera hembra panda que poberá. Puede que él tenga interés en ella, así que habrá ese tipo de expectativa de interés amoroso. ¿Pero cómo podría ser ella misma? Jennifer dio su opinión, en mi opinión al afirmar que definitivamente tienen un interés amoroso el uno por el otro. No todo tiene que ser amor. La verdadera amistad a veces funciona mucho mejor que el romance, Tigresa no sería la que quisiera casarse y establecerse como la gente común y corriente, al menos de que veamos lo contrario en la cuarta película. Las adiciones, como la relación más profunda entre Tigresa y Po, la intervención de Mei Mei y los cambios en la dinámica de la boda, aportan elementos emocionantes y sorprendentes a la trama. Además, las escenas eliminadas que mencionamos con anterioridad, como la posible transformación de Tigresa en un zombie de Jade y la escena de la muerte de Po, añaden un toque de drama y suspenso. La exploración de sentimientos encontrados, el desarrollo de personajes y las alternativas a la historia original podrían haber generado una experiencia única y emocionante para los fanáticos de la franquicia. La narrativa más oscura y las batallas extendidas, especialmente entre el guerrero Dragón y Kai, también habrían contribuido a intensificar la trama. En resumen, la historia alterna parece tener un potencial emocionante y creativo que podría haber ofrecido una perspectiva única en el universo de Kung Fu Panda.